Tras la investigación de Chisme No Like, la colombiana habría perdido algunos embarazos hasta que pasó por su cabeza la idea de una fertilización in vitro, razón por la que convenció a Piqué de congelar algunos embriones en una clínica especializada. Tras realizar el procedimiento, Shakira habría sido inseminada con un embrión femenino que fue exitoso, logrando un embarazo. No obstante, los periodistas señalan que tras los primeros meses de embarazo, la intérprete habría sufrido una fuerte infección que ocasionó que perdiera a su pequeña. Shakira habría pasado ese trago amargo con una de sus tías, ya que Piqué estaba concentrado en sus empresas, en la fiesta y en su carrera futbolística.